Y esta noche queremos recordarle que la ciudad de Corpus Christi abrió dos centros de calentamiento que operan las 24 horas. Se trata del Domo Fema en el Colegio del Mar Campus Oeste ubicado en la calle Old Brownsville Road y el Domo Fema en Cal Allen ubicado en la cuadra 4001 de Wildcat Drive. Ambos centros operarán hasta este sábado.